¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les voy a contar algo que se anda haciendo viral por las redes, pero sobre todo por donde yo he visto más es en Facebook. Muchas personas también me la enviaron por Instagram, pero esta publicación realmente se hizo por Facebook. Entonces, pues es lo que les voy a estar platicando el día de hoy. La verdad es que creo que una de estas cosas que pasan, como las que les voy a platicar hoy, me da un poco más de miedo que si se me pusiera una sombra de alguien desconocido, o sea, bueno, obviamente un espíritu o algo así, enfrente. O sea, esto es miedo real, ¿ok? Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Los invito a todos a seguirme por Facebook, o sea, sí, por Facebook, pero también por Instagram, porque ahí estoy más en contacto con ustedes y me mandan mensajes y me mandan sus casos. O sea, no son historias paranormales, sino como que los temas de lo que ustedes quieran que yo hable, como por ejemplo este de aquí. Y por Facebook, bueno, todos los días publico memes de terror. Ya me está saltando el gatillo otra vez. ¿Por qué osas el actuar contra mí? Básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. ¿Qué les parece si, antes de empezar con el video, pican el botoncito rojo que está ahí para que se suscriban a este canal? Subo muchos videos a la semana. Y pues activan la campanita de notificaciones para que cada que yo suba video, pues YouTube los notifique. Así que ahora sí, vamos para allá. Ok, así que ustedes van a estar viendo en pantalla lo mismo que yo, pero nos vamos a ir para mi celular porque pues ahí tengo guardada la publicación y demás. Pero bueno, básicamente una persona reportó que algo extraño había pasado con él. Esta persona se llama Raúl Navarrete. Su publicación lo puso en modo público, por lo cual pues nos llegó esto. Entonces pues vamos a leer lo que dice y después lo comentamos. Como les digo, ustedes van a estar viendo la publicación para que no vean que yo me la saqué de la manga, me la inventé o lo que ustedes quieran. Vamos a ver. Raúl Navarrete escribió el 24 de noviembre a las 12.32 am, es decir, pues de madrugada. Me acaba de pasar algo súper extraño. Estaba viendo videos de YouTube a través de mi Smart TV, cuando de repente me aparece un anuncio como siempre suele pasar en YouTube. Ya lo iba a omitir cuando de repente veo este anuncio. Duraba más de 5 horas. Me sorprendió mucho y llamé a mi papá para que viera lo que duraba. Le tomé foto mientras esperaba que mi papá llegara. La chica del anuncio se lo pasó hablando y para cuando llegó mi papá, ella dirigió su mirada hacia él. Hasta mi papá dijo de manera de burla que lo estaba viendo. Mi papá y yo nos pusimos enfrente del televisor. La chica se cayó y sentimos que nos miraba a los dos. Seguimos pensando que era imposible que nos pudiera ver. No era una videollamada ni nada por el estilo. Era un simple anuncio de YouTube. Simplemente era imposible que nos pudiera ver. Nos burlamos de lo tonto que sonaba. La chica seguía hablando, pero de repente se acercó a la pantalla y ya comenzaba a darnos algo de miedo y de incomodidad. Mi papá quiso probar si nos miraba y dijo la palabra changa unas cuantas veces. Y así ocurrió lo impensable. Esta chica asiática dijo changa. En ese momento nos asustamos y yo busqué el control para omitir el anuncio. Entre mi papá y yo decidimos que estábamos muy cansados. Realmente fue un día largo y cansado. Pero de igual forma no pudimos ignorar este hecho y mejor apagamos el televisor. Mis dudas son, ¿qué rayos acaba de pasar? ¿Las televisoras tienen cámara? Si es así, entonces sí veo posible que te vigilen. Y por último, ¿y YouTube fue hackeado? Esto que nos pasó a mi papá y a mí nos asustó. Si alguien ha pasado por algo, así me gustaría conocer su historia. Esto fue la mía. Y bueno, como vemos aquí en la foto, es una chica asiática. Y lo que vemos en la esquina izquierda superior, vemos la duración del anuncio. Efectivamente, así aparece en YouTube. Cualquiera que vea YouTube en televisión, siempre que es un anuncio se pone como que este rectángulo donde dice anuncio y la duración del anuncio para que tú, pues en cuanto se pueda omitir el anuncio, pues lo puedas omitir o pues si lo quieres ver, si te interesa, pues lo ves. Y aquí dice 5 horas con 47 minutos y 7 segundos, más lo que él llevaba viendo este anuncio. Entonces, efectivamente, pues es una foto... Se ve, o sea, de hecho hasta la foto sí se ve como que sí es una foto hacia su televisión. Ahora, leyendo un poco de comentarios, dice aquí que a algunas personas le pasaban, pero de 2 horas. Y yo hace un tiempo hice un video sobre anuncios muy raros que parecían en YouTube. De hecho, se los voy a dejar aquí en una pestañita por si no lo han ido a ver. Realmente hay cosas muy extrañas en YouTube que no tengo idea de cómo se filtran. Porque pues bueno, YouTube ustedes saben que está súper exigente con el cumplimiento de sus reglas. Y que estas cosas se filtran, que bueno, sí, efectivamente esto no tenía nada malo. Simplemente una chica asiática hablando como por 6 horas. ¿De qué está hablando? La verdad no tengo idea. Porque pues al parecer él no hablaba ningún idioma asiático. Yo tampoco, no vi ese anuncio y me gustaría que me saliera. Bien, dicen que a cierta hora en YouTube empiezan a pasar comerciales bastante extraños. En mi caso eso no me ha ocurrido. Pero la verdad es que sí me deja la intriga de qué se trataba. Y esto es parecido a aquellos videos que, o sea, se hizo como tendencia a eso de que... Y bueno, no tendencia, sino que es algo real que ocurre. De hecho yo ahí por mis redes les he puesto así de que en mi celular yo no busqué nada. Porque yo estoy de acuerdo que si tú buscas algo en Google, hay unas cosas que se llaman cookies. Y esas cookies como que recopilan los datos que tú, o sea, buscas en internet o cosas así. Para a raíz de eso que te aparezcan anuncios. O sea, por ejemplo, si yo busco vacaciones en la playa, es seguro que en Facebook o en otros sitios de internet me van a aparecer anuncios sobre hoteles, sobre playas, sobre cosas así. Eso sí lo entiendo perfecto. Pero lo que no entiendo es que si yo estoy hablando con una persona de algo... Por ejemplo, me voy a comprar una toalla nueva para mi baño. Y si le digo a otra persona, no, sí es que pues quiero buscar unas toallas para mi baño y sabe qué... Ok, es algo que no voy a buscar en internet porque yo sé a dónde dirigirme. Y cuando me meto así a internet, después de esa plática, me empiezan a aparecer anuncios de toallas de baño. Eso es lo raro y es lo que decían. Tu celular te escucha Google, te escucha todo. O sea, todos estamos vigilados y pues no nos damos cuenta o sí, pero pues qué podemos hacer. Pero esto que pasó con la televisión. O sea, de la paso es una cosa como de que sí, tiene de que... Pues la bocina, el auricular, donde pues sí se filtra sonido, no sé. Pero una televisión que solo es como que externa una señal, o sea, que no es algo como que entra y sale, entra y sale. Eso sí, está muy raro. Así que díganme en los comentarios ustedes qué opinan sobre esto. Vieron esta publicación, les ha pasado algo parecido, ya sea en televisión o con su celular, tablet o lo que sea, con algún video de YouTube. Cosa así. Me encantaría leer sus comentarios. Espero que les haya gustado este video. Los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente. Besitos. Bye. Ah, y los espero en mis redes sociales para seguir platicando con ustedes. Bye, bye.